Un inmueble ubicado en el Jirón Marañón número 265, muy cerca del Jirón Calixto, que venía funcionando como un terminal terrestre informal, fue clausurado por la Oficina de Ejecución Coactiva de Huancayo. El propietario de este inmueble tiene licencia para Oficina Administrativa de una agencia de viaje. Sin embargo, amplió el giro comercial para el funcionamiento de este terminal, donde al momento de la intervención se verificó la presencia de una unidad a la espera de pasajeros con destino a la provincia de Jauja. Hemos clausurado dos establecimientos, uno que es giro especial y el otro que es un giro convencional. Como tú lo acabas de decir, es una terminal terrestre que va a Huancayo, Jauja y viceversa. Este terminal no cuenta con la licencia de funcionamiento, solamente cuenta con permiso para agencia de viajes, pero en calidad de oficina administrativa. Sin embargo, ellos estaban utilizando este espacio para utilizarlo como terminal. El funcionario encargado de la clausura aseguró que otros terminales informales, como los del Jirón Tarapacá con las empresas Molina y Antezana y otros pequeños, en cualquier momento serían clausurados. Ya tienen fiscalización, por ejemplo, en los terminales que están en el Jirón Tarapacá, como es el Molina, Antezana y otros más pequeños, ya están intervenidos. En cualquier momento ya obedicen la clausura van a ser de forma conjunta y de forma temporal, también conforme corresponde a la ley. Asimismo, se realizó el cierre del establecimiento informal que funcionaba como juguería, ubicado en el Jirón Omar Yali 253 por carecer de licencia para giro especial, ya que en una intervención anterior el personal de fiscalización detectó que en este local expendía el licor y además era un prosíbulo.